¿Quieres que le muestre primero? Mirá, vamos a hacer helado casero de dulce de leche. Este helado que estamos pidiendo acá, lo hicimos casero y obviamente te lo vamos a enseñar a vos para que lo puedas hacer también. ¿Ves lo que es? No se puede creer, gala. Mirá lo que es. Se tiene que cazar esta chica. Helado casero de dulce de leche. Le ponemos ahí un chocolatito. Unas almendritas. Madre de mí. Este es para ustedes. Este es para ustedes. Ahí, disfruten, disfruten. El helado es casero, pero tengo que tener una heladora de esas sofisticadas. No, no, no. Un caserito, caserito. Lo vamos a hacer caserito, gala. Vamos. La idea es que lo puedas hacer en tu casa. Súbase a este barco, porque lo vas a llevar a una heladería caserita. Exactamente. Mirá, todos los helados que se consumen en las heladerías, Galita, se hacen a partir de una crema inglesa. Claro, una crema inglesa. ¿Qué tiene la crema inglesa? Es una torta que vamos a hacer en un ratito con ese helado. La crema inglesa tiene leche, tiene yemas y tiene azúcar. ¿Bien? 125 gramos de azúcar que disuelvo la mitad en la leche caliente, que es medio litro de leche caliente. Perfecto. Y la otra mitad del azúcar en las yemas. Son unas cuantas. Son seis yemas, ¿bien? Anotá porque vas a hacer el helado casero. Seis yemas con la mitad del azúcar y la leche que está caliente, que es medio litro de leche, con el resto del azúcar. Fijate que la leche sale vapor, se ve que está calentita. Está caliente. Bueno, voy a volcar la leche arriba de las yemas con azúcar, cala, y voy a mezclar. ¿Esto ves cómo se hace la crema pastelera? Sí, pero le pone un almidón ahí. Claro. Exactamente. La diferencia entre la crema inglesa y la crema pastelera, más o menos para que en tu casa sepas, es que la crema pastelera es un poco más firme y la crema inglesa es más corredosa, digamos. Es como una salsa. Claro. Pero la gran diferencia es que la crema inglesa no tiene almidón de maíz. Entonces, ahora vos ves que esto está líquido. Cae la crema inglesa y es líquida. Líquido. ¿Qué va a pasar? La vamos a ir cocinando, Calita, despacito, hasta que la yema vaya semi-coagulando la preparación. ¿Veo como cuando usted hizo ayer el zamballón? Claro, ahí es una cosa suave y se van coagulando las yemas. Exactamente. Pero no hay que pasarse y eso hay que estar muy atento porque si te pasas, se puede coagular. Yo tengo miedo de hacer esto en vivo. No, no, pero va a salir bien. No, exactamente. Exactamente. Y si falla, lo hacemos bien. Y si falla, lo hacemos bien. No, no hay ningún problema. Y si no... Esto no falla, Cala. Ah, mirá lo que es eso. En el libro de Cocinos Argentinos, el nuevito. A ver. El nuevito. Mirá, a todo color, con las mejores recetas. ¿Qué vas a cocinar hoy? No podés decidirte. Ya salió el segundo libro de Cocinos Argentinos. Vas a encontrar una solución práctica de lunes a domingo. Una selección de recetas prácticas sabrosas y económicas especialmente pensadas para cada día de la semana. Con pocos ingredientes y procedimientos sencillos. Vas a sorprender a tu familia y a tus amigos con preparaciones que te van a pedir una, una y otra vez. Ya está en las mejores librerías. Gracias a Editorial Planeta. Gracias. Un libro para que vayas en la mesada y lucirte con los tuyos. ¿Por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. Está bárbaro, Mirá. Está buenísimo. Está bárbaro. Limón, está bárbaro. ¿Qué tal de limón? Mire, ahí está. Galletita de limón. ¡Qué paella, viejo! Paso a paso, es un espectáculo. Me lo regala, cara. ¿Sabés que me voy a quedar hasta la una viéndolo? Porque hasta ahora no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo pudimos ver, eh. Los cuatro locos, los cuatro locos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo le digo. Sígueme con la crema inglesa, no lo vemos. Por favor, por favor. No te lo robes. Volviendo ahí, usted había separado tres tipos de ingredientes. Seis yemas, no sé cuánto de azúcar, ¿cuánto era? 125 gramos de azúcar. Y aparte... Medio litro de leche. Medio litro de leche. La leche estaba recaliente. La leche estaba caliente. Y lo puso ahí. Lo puse sobre las gemas y el azúcar. Y acá me vine al fuego. Se vino al fuego. Esto te digo, si vos lo querés hacer a baño, María, Cala, como cuando vos hiciste hacer el zamballón, buenísimo, porque el punto es súper específico. Fijate que acá está líquido, se ve que está líquido, pero yo no tengo que dejar de revolver nunca. No, no pares de revolver. Porque si dejás de revolver, lo que puede pasar es que la parte de abajo, que está más caliente de la olla, coagule las yemas. Entonces vos tenés que revolver siempre. Pero fijate la diferencia entre esta y esta, ¿se ve? Sí. Esta crema está mucho más espesita. Sí. Y vos tenés que llegar a un punto para que te salga la inglesa, que es este. Ay, mire, usted lo vio, lo vio. Eso. ¿Cómo se llama eso, Calita? Yo no lo veo, eh. Se ve, se ve, se ve, se ve. Enapé la cuchara. Exactamente. Yes, yes. Fíjese. Ahí está. Está buenísimo como se ve. Le quedó muy bien. Muy bien. Si vos tenés termómetro, Cala, vos lo llevas entre 70 y 85 grados. Pero si no tenés termómetro como nosotros, que no tenemos termómetro, nos jugamos y lo hacemos así y si no sale, no sale. Bueno, entonces, ¿cómo te das cuenta que enapa la cuchara? Vos vas viendo que la crema inglesa se va espesando, se va espesando, se va espesando. Levantás con la cuchara de madera un poco inglesa y haces así. Pero todavía no está tan espesita, está bastante liquidona. Ya está como se mantiene. Pero mirá acá cómo va subiendo, subiendo, subiendo. Una vez que subió, lo tengo que sacar inmediatamente. Fíjate acá, Calita, ya la crema inglesa llegó a su punto. Está mucho más espesa, paso, napa a la cuchara. Como la olla está caliente, si yo sigo, lo dejo acá mucho tiempo, se va a cocinar. Entonces, yo estoy diciendo esto porque me gustaría un repasador para sacarlo de acá. Ah, pero por favor. Que no lo tengo. Gracias, Romy, gracias. Entonces, habitualmente si vos haces una inglesa, Calita, lo que vas a hacer es dejarla enfriar en un baño María inverso. ¿Bien? Es decir. O sea, hielo abajo con agua y pones la crema inglesa ahí para que se enfríe. Fíjate la textura que tiene, cambió. Pero nosotros lo vamos a volcar sobre un dulce de leche heladero. Esto que ves acá, oscuro, que parece chocolate, es dulce de leche heladero. Heladero. Exactamente. Lo voy a volcar para que no se me siga cocinando. Y fíjate, me aseguro con un coladorcito para que no pase ningún coagulo. Es grande que es el colador, ¿eh? Ahí está. Un colador pequeñito. Es más chiquitito. Es más chiquitinte. Para evitar que, mira, nosotros hacemos televisión verdad y mostramos todo. ¿Ves que en el fondo de la olla se coaguló un poquito el huevo? ¿Se ven? No queremos que eso vaya en el fondo de la olla. Entonces lo sacamos. Eso pasó porque la dejamos un ratito más ahí. Mire que yo le ayudo, ¿eh? Hay que pasarle ahora una cucharita. Exactamente. ¿Puedes hacer helado casero? No les va a comprar nunca más. ¿Está rico? No, no, no. ¿Está rico? Increíble. 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 Pará. Bien. Yo supongo que está increíble porque no me convido nada. No te convido nada. Dani, convidá. Vamos, Marita, también. Téjale, dale, tranquila. Es nuestro invitado. Bueno, para vos que estás viendo en tu casa y decís, qué bueno quiero hacer este helado casero. Muchas gracias, Calita. Lo que vas a hacer es, primero la crema inglesa. Después le vas a dar sabor a esa inglesa. ¿Cómo le da sabor? Con esto, con el dulce de leche. En este caso pusimos un dulce de leche heladero. Es un tipo específico de dulce de leche. Eso. O sea, hay tanto, ¿no? Exactamente. Lo genial, el este, el otro, el repostero. Se consigue en las casas de cotillón o en las casas de repostería. Y es un dulce de leche. Va a comprarse una matraja, un pito, un matazuegra y el dulce de leche. Le dan un poco de dulce de leche. Es un dulce de leche. ¿Y un espantazuegra? Más. ¿No conocés el espantazuegra? ¿Qué es el espantazuegra? Pará, pará, pará. ¿Qué es el espantazuegra? No saben ustedes. Ustedes, por favor. Esa cornetita que saca como una lengua arrollada. Es el espantazuegra. El espantazuegra. ¿Por qué se llama espantazuegra? Sí, porque, no sé. A alguien le puso espantazuegra. Y la matraca. La matraca la conoce, ¿no? Sí. El tracatraca, la matraca. Bueno, por ejemplo, para los que van a comprar todas esas cosas para Navidad, te ponen un dulce de leche heladero y te hacen el heladito casero. Exactamente. ¿Por qué dulce de leche heladero? Si vos tenés un dulce de leche repostero, lo haces igual. Pero el dulce de leche heladero es más dulce, más oscuro y te da un color más parecido. al helado de dulce de leche. La verdad que sí. Entonces, ¿está listo el helado acá? No, le falta un poquitito. ¿Qué le falta? Un poquito de frío, por lo menos. Además de frío, le falta crema. Entonces, yo le voy a poner crema semi batida, pero no se lo voy a poner en la crema inglesa caliente. Entonces, esta crema inglesa caliente con el dulce de leche heladero la dejo enfriar. A temperatura ambiente o en la heladera. O en la heladera. Y te queda esto. Mirá. Mirá lo que se está. Qué textura. Qué textura. Es espectacular. Pero le falta todavía la crema. La crema. Bien. Entonces, vamos con la crema. ¿Cuánto de crema? 200 centímetros cúbicos. Bien. ¿Cuánto dulce de leche heladero? 300 gramos. ¿De qué? Yo estoy viendo si me acuerdo, ¿viste? Bueno. Entonces, ahí vamos integrando esto. Y acá ya casi tenemos el helado. Ahora, un secreto de los heladeros. Yo se los voy a contar. Le ponen al helado glucosa. ¿Para qué? Este helado, así como está ahora, si yo lo mando al freezer, es rico, pero se derrite muy rápido en la boca. Entonces, los maestros heladeros nos han contado un secreto, que es que le ponen glucosa al helado para que se mantenga un ratito más en la boca el helado sin derretirse. Nosotros encontramos otra cosita para hacer. Le ponemos gelatina sin sabor y suelta. Hace esta gelatina sin sabor que vos paladees un ratito más el helado. Eso lo inventamos acá. ¿Cuánto de esa cantidad? Un sobrecito. Un sobrecito. 7 gramos. De gelatina sin sabor, hidratada y caliente. Equipar o densidad. Equipar o densidad. Y descleo un poco y lo vuelvo a poner. ¿Para hacer la torta o simplemente si querés hacer una copa, también le pones la gelatina? Mira, en realidad nosotros, Dani, está buena la pregunta. Lo hicimos porque vamos a hacer una torta y queremos que se mantenga mejor. Pero nos dimos cuenta que al helado le daba esa textura un poco más, viste, de que se mantiene en la boca y la dejamos así que está buenísimo. Lo han probado. ¿Han probado helado? ¿Han probado helado? Está bárbaro. Una pregunta entonces. Usted tiene una crema inglesa que ya explicó perfectamente cómo se hace. Después tiene un sabor determinado, X, que en este caso el dulce de leche heladero. Y después necesariamente la crema. La crema. Y el truquito de la glucosa y o la gelatina. Ahora, si sustituyo ese sabor de dulce de leche, le pongo pulpa de arándanos, hago un helado de arándanos. Y así, y así, y así. Y así, y así, y así. La base del helado de crema sería la crema inglesa. El de vainilla. La crema inglesa de vainilla con crema. Y así, forever and ever. Qué bueno. Pone tu heladería en casa. Ahora, ahora, algo importante. Y así. En cela, ¿qué hacen las máquinas heladoras? ¿Por qué uno compra una máquina para hacer helados? Que vos no tenés que comprar porque lo vamos a hacer casero. La máquina heladora revuelve mientras se enfría el helado. Revuelve mientras se enfría. Turbina, turbina. Entonces, nosotros lo hacemos casero, mandamos el helado así como está el freezer. Y ponemos un tipo adentro del freezer que lo esté revolviendo constantemente. No, tanto no. Pero en media hora revolvemos un poquito. Vuelve al freezer. En media hora revolvemos un poquito y así. No tenés que revolver cada media hora. Después con que lo hagas cada una hora, ya está y vas a ver que el helado se te hace perfecto. ¡Pará, vos! Pero nosotros. ¡Pará!